¿Qué pasa con el Ejército? Sí, sí, es un poco eso. Ahora, en los últimos años, me pasaba un poco eso, tener miedo de que se va terminando, como todo, no dura toda la vida y sentir que tengo la oportunidad de estar en un club como este y estar peleando ligas y la verdad que siento que tengo que correr más que el resto, incluso a veces hay miudos 20, 21 años que claro que corren y que vos sentís que es diferente y tenés que estar a la par hasta donde llegue sentís que tenés que estar al mismo nivel porque si no se va a ir perdiendo, una vez quedás un metro atrás ya la segunda quedás dos y así comenzás a quedarte y son en pequeñas situaciones que uno no puede dejarse entregarse